hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos en la maquinita de tragamonedas en el famosísimo juego island 2 mejor conocido como el juego de las islitas de los delfines de las tortuguitas del tiburón y pues vamos a ver qué tal los va amigos me dejaron este reto de jugarle 400 pesitos de la manera que yo quiera pero pues que los haga máximo pues bueno lo que ellos buscan es de que yo al momento de retirarme me retire con 401 arriba que me vaya ganándole un peso 2 pesos 50 pesos 10 pesos 20 200 pero que gane eso es lo que me dejaron ahí en el comentario y pues vamos a ver qué tal nos va esperemos si nos dé un muy buen premio gracias por todo su apoyo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos a la orden vamos a iniciar de tres líneas amigos vamos a ir así con tres líneas si vemos que después no no da le bajamos le subimos a ver qué sale y 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 vamos a agregarle un poquito más tres líneas por dos a ver qué sale y y y y y y y y y Andan las islas, ahí anda el bonus. No quiere, amigos, no quiere soltar nada, si se fijan, nos da puros premios, chicos, no nos recupera ni siquiera el tiro, ahí sí nos recuperó el tiro, nos dio 6 pesitos, pero, pues es raro, miren, otra vez 4. 10 pesitos, muy buenos. No quiere, vamos a bajarle 3 líneas sencillas, otra vez, amigos, porque el crédito se nos está yendo muy rápido y quizás no lo vamos a volver a recuperar. Es algo difícil este juego, no crean, pero, pues, esperemos y sí poder cumplir ese reto. 10 pesitos, muy buenos. 6 pesitos, amigos, muy, muy buenos. Y ahí anda el bonus, pero, pues, solamente andan dos, dos islitas. Vamos a ver qué tal nos va de una línea, una línea sencillito, a ver si, si cambia, pues. A ver si suelta más premios, porque muchos juegos así son, estás jugando de 3, de 5, de 7 líneas y no suelta nada, amigos. Ya nomás le bajas y es cuando empiezan a soltar, vamos a ver si este nos suelta algo bien. Ahí andan, pero no sale. Quizás así sea en general, amigos, porque, como pudieron ver, pues, no quiso soltar tampoco las fresitas en el video anterior. Y aquí, el bonus tampoco. Chéquense nomás. Ya son varios tiros de un pesito y no. Eso es todo. Vamos a ver qué sale y nos vamos aquí. Vamos bien. Lo más nos dio 7 pesitos, amigos. No será una burla. Para mí se me hace que sí es una burla porque... Pues llevamos 350 gastados y que solamente nos dé 7 pesos en el bonus, como que no. Ahí está. Nos vuelve a dar el bonus y esta vez nos vamos a ir por el del medio. Nada, amigos. Chéquense nomás. Hay para que... Tome nota, pues. Tome nota, pues. Tome hora. Tome nota, pues. Mucho . Ahí está, nos vuelve a dar el bonus Dicen que la tercera es la vencida Y nos vamos por aquí Solamente nos dio 16 pesos Pues ya le subió un poquito más Ahorita fueron 7 Y luego fue nada Y ahorita 16 Una línea por 2 Muy bueno, 6 pesitos Pues todo, 40 pesitos muy buenos Vamos a ver si hay oportunidad de doblar amigos Y no Le vamos a jugar hasta el último peso Ya con que me lleve 401 Con eso, reto cumplido Eso es todo Vamos bien, vamos bien Y El tremendísimo tiburón De igual manera, pues nos dio un buen premio amigos 40 pesitos Muy buenos Nos vamos nuevamente Con 3 líneas por 2 6 pesitos el tiro Mira, este hubiera estado bueno Pero pues No cuenta Ahí está Nos vuelve a dar el bonus Y vamos a ver que tal nos va aquí Ándele 78 pesitos amigos Ya vamos más para arriba Vamos a subirle un poco más 3 líneas por 3 Muchos se preguntarán ¿Por qué no le juego de 9 líneas? Si ya le estamos jugando 9 pesos el tiro Lo que pasa es que así Me multiplica el premio por 3 Y pues siento yo que me da un poco más de De premio Y pues así finalizo el video amigos Espero les haya gustado Muchas gracias por todo su apoyo Nos vemos en la próxima Yo soy su amigo Moneditas Oficial Vamos a darle unos últimos 3 tiros de 3 líneas Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden Gracias por todo su apoyo Y pues Ahí nos vemos en el próximo video amigos Esta vez no nos fue muy bien Pero Pues ya estamos acostumbrados No se crean Les mando un saludo Gracias por todo su apoyo Y pues Aquí andamos A la orden Gracias Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y andamos a la orden amigos Gracias Gracias por todo su apoyo Adiós Gracias